... Muy bienvenidos a todos nuestros seguidores de Multimedios Ancasti. Nos encontramos en una nueva transmisión en vivo, en este caso desde Agricultura Familiar, uno de los organismos nacionales que está sufriendo las consecuencias del recorte que está llevando a cabo el Estado Nacional. Los empleados de este instituto se dieron con la mala noticia el día de ayer, martes, al ingresar a su lugar de trabajo de que no contaban con el servicio de energía eléctrica. Vamos a hablar con Vicente Ares, quien es delegado de ATE y también empleado de acá de Agricultura Familiar, quien nos va a comentar acerca de esta situación. Vicente, gracias por recibirnos, adelantaste una vez más, y nos contanos cómo fue el hecho de llegar a su lugar de trabajo y encontrarse que no tenían luz. Buen día, bueno, ustedes lo están viendo, lo tenemos que recibir en la puerta porque no tenemos luz. Estamos a media luz, a oscura, indudablemente que es muy difícil trabajar así. Esto es parte de la perversidad de un gobierno que vino a destruir el Estado. Nosotros somos 41 trabajadores distribuidos en 16 departamentos, más esta sede central, acá en Maipú 160. Y atendemos a 18.000 familias de la Agricultura Familiar. Llegamos a los distintos rincones de la provincia, llevando las políticas públicas, no tan solo del Estado Nacional, sino también del provincial, y trabajamos conjuntamente con los municipios también. Bueno, Vicente, si puede ser para que le mostremos a la audiencia que efectivamente están acá sin el servicio de energía eléctrica. Igualmente el personal ha venido acá a desarrollar sus tareas, pero como vemos, en penumbras. En penumbras. Esta situación, bueno, que es del día de ayer, martes, y ¿han tenido alguna respuesta, alguna novedad, Vicente, de que digamos que exista la posibilidad de que se solucione esta situación? Realmente no tenemos ninguna respuesta. Además, nos encontramos con una interventora que ha sido designada recién el 4 de abril. Recordemos que desde que asumió este gobierno en diciembre no nombraron un responsable hasta el día de la fecha en la provincia. Pero bueno, los trabajadores gestionamos el Estado y hacemos que el Estado siga funcionando. Y lo viene haciendo en forma ininterrumpida. Vicente, además de esta situación, bueno, que complica en su rutina, esta cuestión de no tener el servicio de energía eléctrica, tenemos la novedad de que todavía no han percibido el sueldo del correspondiente sería al mes de marzo. Sí, ya llevamos 16 días de atraso del pago de nuestros haberes. Recordemos que estos haberes son anteriores al anuncio del cierre del INAPSI. O sea que son haberes adquiridos con trabajo y habiendo cumplido todas las normas. Nosotros seguimos trabajando. No hemos tenido ninguna notificación de cesar de nuestras actividades, así que lo seguimos haciendo. La semana pasada hubo un encuentro, una radio abierta, realizada en la agencia, digamos, territorial, en calle Junín, en la que, bueno, estuvieron ustedes, gente de agricultura familiar, también del centro de referencia. ¿Han tenido, digamos, alguna novedad, algún contacto desde parte de Nación, de Buenos Aires, si es que hay alguna luz de esperanza, alguna novedad en cuanto a esto? No, es parte de toda la perversidad con que se maneja este gobierno, de que no abre el diálogo, no hay responsables, solo hay una interventora a nivel nacional en donde hemos solicitado audiencia, hemos entrevistado, nos dijeron que nos iban a pagar, pero bueno, llevamos ya 16 días de atraso y tampoco tenemos certezas. Imagínese usted que supuestamente las funciones de esta interventora es la de evaluar nuestro trabajo, cosa que se dieron cuenta tarde, primero nos despidieron y después decidieron evaluar cuáles eran nuestras funciones. Y a partir de eso nos dieron de baja nuestros correos institucionales, nos dieron de baja nuestra plataforma GD de documentación electrónica y ahora nos cortaron la energía eléctrica, o sea que realmente parece que no quieren que trabajemos, nosotros persistimos en nuestros lugares de trabajo cumpliendo con nuestras funciones. ¿Cómo es la situación de los 41 empleados que forman parte de acá de Agricultura Familiar? Ellos tienen contratos, algunos son de planta, si me podrías contar acerca de eso. Todos estamos, los 41 estamos contratados, algunos con cerca de 30 años, en el caso personal mío 22 años de servicio, el que menos tiene, tiene 12 años contratados dentro de lo que es la ley marco de contrato del personal y planta transitoria, pero lo venimos haciendo en forma ininterrumpida, es decir, que nosotros ya deberíamos ser planta permanente y esta es una falencia de los distintos gobiernos con respecto a la ley 25.169. ¿Son contratos anuales? Son contratos anuales, justamente vencieron en diciembre, este gobierno habló de una prórroga por 3 meses, nunca nos hicieron firmar nada, repito, no tenemos un responsable provincial desde diciembre y a nivel nacional recién lo designaron en abril, el 4 de abril. Bueno Vicente, ¿tienen previsto con tus compañeros que están en otros organismos nacionales que pasan por esta situación, tienen previsto llevar a cabo alguna acción en los próximos días? Sí, nosotros hemos enviado carta documento para percibir nuestros haberes y por los intereses correspondientes. Usted entera en la situación de permanentes aumentos de todos los servicios, del costo de vida, esta situación es muy difícil y muy complicada. Así que bueno, vamos a persistir con las cartas documento y también vamos a elevar cartas documento que lo estamos evaluando por algunas denuncias penales también. Muy bien, muchas gracias Vicente. A usted, gracias Angasti por informar. Muy bien, Vicente Ares, viniendo este panorama con el que se encuentra Agricultura Familiar en estos días sin luz y con el retraso de más de dos semanas sin percibir los haberes correspondientes al mes de marzo. Mucha incertidumbre en la que reina acá y quedan a la espera de que haya novedades por parte de Nación. Les agradecemos a todos nuestros seguidores que han estado pendientes a esta transmisión en vivo y será hasta cualquier momento. Muchas gracias. Gracias.